El atleta Cristian Castillo Hernández, originario de Villa Progreso, municipio de Ezequiel Montes, es un joven de 33 años, corredor de maratón y medio maratón, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Alcanzó su clasificación para participar en la 126 edición del Maratón de Boston, Massachusetts, a celebrarse el 18 de abril. Sin embargo, requiere apoyo económico para completar más de 12 mil pesos, que es el costo del boleto de avión. Ante esto, amigos y familiares organizan una rifa con causa. Entrevistado en el Jardín Principal de Villa Progreso, Cristian Castillo recordó las competencias nacionales e internacionales en las que ha participado, obteniendo primeros lugares, entre otras, maratones y medios maratones en Querétaro, en San Luis Potosí, en el Maratón Internacional de Tangamanga, en el Maratón de Mazatlán, en el Medio Maratón de Zapopan, Jalisco, en el Extreme de Iztapas y Guatanejo, también en los maratones de León, Guanajuato y en la Ciudad de México, además de los organizados por Viñedos La Redonda y la Carrera Naranja en Ezequiel Montes. Sin embargo, lamentó, en esta ocasión solamente el regidor independiente de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz, lo ha apoyado, no así otras autoridades estatales y locales. Es por ello que está realizando una rifa que le permita adquirir el boleto de avión y colocar a Querétaro y Ezequiel Montes en uno de los primeros lugares en esta competencia internacional. Hacer el acercamiento con el director de deportes, pero no pudimos concretar ninguna cita. Le hice llegar un oficio vía correo electrónico y estuvimos un poquito ahí en comunicación por WhatsApp, pero no logramos nada. Entonces me puse en contacto con Iván para ver si él me podía ayudar para acercarme a la presidencia, pero se nos vino el tiempo encima y ya no logramos nada ahí con ellos. Él es el que principalmente me está ayudando a realizar esta rifa. Ok. El costo del boleto de esta rifa entre amigos es de 30 pesos. Quien obtenga el primer lugar se llevará un moderno celular. Segundo lugar, una playera de marca deportiva. Tercer lugar, auriculares orejas de gato con Bluetooth. Cuarto y quinto lugar, premio sorpresa. La rifa se realizará el 31 de marzo. También usted puede ayudar vía transferencia bancaria al número de cuenta de BBVA Bancomer 290-716-1573. Para mayor información en las páginas de Facebook, Villa Progreso, Alerta Villa Progreso y Cristian Castillo, o bien en el celular de contacto del joven atleta 442-407-5665. Heidi Wagner, Noticias RTQ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!